Muy buenas gente, soy AtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de The Skywars World Estamos en el desierto de Elanayru, aunque estamos por aquí todo verde Pero bueno, eso es por el cristal, por el monolito ese, o cronolito como se llame Y bueno, eso es deséptico, y bueno, aquí hay unas enredaderas que bueno, voy a subir A ver si descubrimos algún secreto o algo, quién sabe Porque aquí, no, la cosa no pinta bien Hay unos bichos ahí con concha que, madre mía, que tendrán su peligro Vale, de momento pues, bueno, me puedo subir aquí, ¿no? ¿Sí? Vale, guay, si esto lo vimos en el anterior gameplay, que por aquí podíamos tirar No sé, si encontramos por aquí algún secretillo o algo Venga, date la vida a Link, aquí me puedo tirar tranquilamente Vale, uy, un abismo, cuidado ahí Y hay una pieza de algo ahí, no sé ¿Esto sirve para algo? ¿Para nada? Pues parece que no tiene ningún efecto Bueno, voy a pillar el cazamariposa porque a ver si veo algún insecto o algo Para poder capturarlo, porque luego siempre vienen bien Y... vale Madre mía, están esos bichos aquí Pues bien de cocautela Si le tomo la espalda Uy, madre mía, está a puntito Anda, le voy a atizar Ah, bueno, la técnica es dejar que se choquen y atizarlos Eso me gusta Fantástico Vale, pues... Este rastrojo lo puedo destruir Anda, mira, una rupia Uh, qué alegría Anda, eso lo puedo coger, ¿no? Vaya, hombre Justo, se ha destruido Maldito rastrojo Porque los rastrojos tienen su utilidad ¡Hala! Te he pillado ahí de improviso, ¿eh? ¡Hala! Pues uno menos Guay Vale Aquí ponen el tiro Bueno, vamos a subir por aquí Para tener una perspectiva un poquito mejor Vale, rupias aquí a tope Si las cogemos, claro Porque si no las cogemos, mal asunto Vale, ¿y esta qué tenía? ¿Esta de cinco? ¡Eh, que desaparecéis! ¡Venga, va! ¿Nos cajamos otro bicho de estos? ¡Vale, chaval! Creo que me ha visto ¡Uh! Vale, estupendo ¡Hala, uno menos! Ya veis que tengo esto desbloqueado Mola Fantástico Esto no me atrevo ni a darlo siquiera Porque seguro que tiene su trampa Esto seguro le doy aquí un poquito A mí no me va a salir Vale Vamos a salir por aquí Mira, aquí flores bomba Pues me las voy a pillar Sinceramente Las pillamos Para llenar El saco de bombas Su utilidad tendrán, oye Venga, va Podemos llevar hasta un máximo de 15 Venga, una más Y listo Con las bombas normalmente hay que utilizarlas Y... Vale Aquí unos... Unas calaveras No sé Vale, y eso se podría destruir Pero aquí está todo en los barrotes Ah, vale Hay una abertura ahí Y hay un cubo divino Pues me puedo subir por aquí a algún lado Eh... Ah, mira Pues por aquí me puedo subir La cuestión es si Por aquí voy a poder llegar a una bomba Bueno, aquí de momento hay un cofre Vamos a abrirlo A ver qué tiene Vamos a ver, vamos a ver Qué joyita nos encontramos ¿En serio? ¿Una planta rodadora? ¿Un rastrojo? Venga, va Pues bueno Pues un rastrojo para la colección Eso quiere decir que sí Son coleccionables Tanto en el sitio de la Nairu Como en otras zonas Es posible encontrar en ocasiones Plantas rodadoras Se trata de un material muy útil Y atraparlo no resultará nada complicado Si se dispone De un cazamariposas Pues lo tengo, eh Lo tengo De un cazamariposas Lástima es que no vemos por ahí Ninguna planta rodadora Y... Venga, voy a saltar por aquí Y no sé si voy a llegar por ahí A tirar la bomba Bueno, puedo intentarlo A ver Bueno, vamos a probar a lanzarla ¡Toma! ¡Un triple! ¡Fantástico! Pues mira Es un... Un monolito Una piedra Así que... Vamos a tirar otra Pues la activaríamos, ¿no? A ver qué pasa ahora En principio Todo se pondrá verde Mola ¡Hombre! Hay enemigos y todo Y hay un robot ahí Ah, bueno Aquí no me afectan En nada, ¿no? ¡Socorro! Pobrecillo Está atrapado Confirmo Que se ha producido Un cambio en el equilibrio Del espacio de tiempo En este lugar Jeje, me lo temía Golpear la roca azul Ha provocado Un retroceso temporal Que solo afecta A la zona circundante Cuyo aspecto actual Es el que tenía En el pasado Vale Voy a salir aquí del... Aquí no ya podéis seguir, ¿no? ¿Eh? Jeje Y no dentro de la vida Venga Uno menos ¿Eh? ¿Dónde va, chaval? Venga Vamos a usar la técnica Venga Ahí está Ahí está ¡Qué facilito, eh! Así da gusto Y de hecho Le hemos liberado Pues ya me podéis dar Una recompensa o algo, ¿no? O ponéis una pista De lo que tengo que hacer por aquí Porque de momento Poca historia ¿Me ha salvado? Por supuesto No lo dudes, chaval A ver qué hace Bueno, nos dará Una ventaja o algo Un poco más Si me dejas sin batería Para los restos Jeje Para darte las gracias Voy a hacerte unos arreglillos En ese telescarabajo tuyo ¡Ah, mola! A ver, trae para acá A ver qué hace No sé ¿Le pondrá alguna función nueva? El telescarabajo Se ha convertido en un telescarabajo Con gancho Ahora tiene unas mandíbulas Más grandes Que le permiten Transportar cosas ¡Ah, vale! Si necesitas dejar caer algo Con precisión Pulsa Z Para obtener una vista de pájaro Te resultará muy útil No lo olvides ¡Vale, mola! Fantástico Pues entonces podré coger Cosas como bombas Y demás, ¿vale? Vale, sí Pues para esta zona Será bastante útil Vale Vamos a tomar un poquito De perspectiva A ver Podemos tirar Bueno, aquí De hecho hay Eso, puedo hacer algo Por aquí Venga, vamos a tirar aquí Una bombita A ver qué pasa A lo mejor hay algún secreto O algo A ver Pues hay una rupia Sinceramente No me vale la pena Demasiado Vale Vamos a probar El telescarabajo Con gancho Vamos a probarla ahí Por ejemplo A ver Rápida esa bomba de ahí Y luego tenemos que Pusar Z Para tener precisión Para dejar el objeto En cuestión A ver Hacemos aquí un Una dejada ¡Uh! ¿Ahí qué pasa? ¡Fantástico! ¡Eh! Vale, vamos a probarla En la otra Venga Cogemos con precisión La bomba Mola A ver Giramos Con cuidadito Y venga Una dejada Toma ya Genial Pues en principio Ya podría cruzar por ahí ¿No? ¡Lin! Corre por tu vida Que te hundes las arenas Pues aquí solamente hay rupias ¿No? Qué decepción Me acabo de llevar Vale Fantástico Pues eso puede hacerlo En las murallas Que están por aquí Al lado ¿No? Vale Que por aquí también hay Fantástico Pero ahí también Vale También hay bombas Vale Guay Pues aquí tengo Una buena perspectiva Así que Por aquí puedo lanzar El 3 Es cara abajo Vamos allá Vamos a ver Hay otro bicho ahí De esos raros Que vimos en el anterior gameplay Que no me gustan nada Porque te tiran bolas De electricidad Ahí está Dejala ¡Woo! Fantástico Vamos a Coger otro Para desbloquear Los demás A ver Trincar la bomba Es lo primero A ver Si tenemos precisión Venga Ahí dejamos la bomba Vale Guay Y venga Vamos a por la última Que aquí tenemos que hacer Un giro Importante Bueno Que también me voy a cargar a este Ya que No pilla de paso A la uno menos Fantástico Vale Venga Vamos a coger la bomba Ahora sí Vamos a intentar Mover el otro Vamos a abrirnos un poquito Y venga A cerrarnos Ahí está Vale Ahora es precisión Vale Guay Al final lo mío Va a ser el baloncesto Cuidado Link Que te hundes Vale Venga Vamos allá Vale Descansamos Mira Una rupia Menos de una piedra A ver si llegamos ahí Venga Link Pues está justo El Justo en la distancia Para que no nos hundamos Las arenas Mira hay una lajambarina Ahí Ya me sé el nombre Y todo Es típico Encontrársela por aquí Bueno Pues vamos a A pillarla Su utilidad tiene Oye Bien tío Que te hundes ¿Qué pasa? Vale Una lajambarina Que La verdad es que no sé Ni cuantas tendré Tendré bastantes ¿No? A ver Vamos a ver cuantas tenemos Ah pues mira Tengo 10 Hemos llegado a la decena Vale Fantástico Pues tiramos por aquí Que parece que es un sitio Nuevo Una de las nuevas Que teníamos Cortola Y por aquí arriba A ver Pues Mira un hoyo De estos de Usar las garras De moguma Pues mira Por rupias Que siempre se aparecen Oye Vaya Y podré llegar A ese Podré llegar A ese Cubo divino No estoy demasiado Demasiado lejos Quizá en otra ocasión Que lástima Que no pueda llegar Vale Pues ahora me toca Pues tirar Por esta zona de aquí Porque parece que por ahí No hay nada Están esos Pajarracos enormes Chaval Que madre mía Vaya bichos Vale Por ahí no puedo trepar Vale Pues nos queda otra Que ir por aquí Hombre Antes se fue Usar bomba Directamente ¿No? Si se la tiro ¿Pas algo? Cuidado ¡Uh! No, está claro que Tengo que hacer otra forma Bueno A ver si explota No tengo que esperar Otro momento Venga Vamos a aguantarla Así me quedo sin bombas ¿Eh? Vale Es justo el momento En el que va a cargar Vale Así que me espero Pues no Madre mía Pues tendría que hacer De otra forma ¿No? Pues a lo mejor Con el de la escalabajo Es mucho más fácil Bueno Vamos a intentar Con el de la escalabajo Sí Porque a lo mejor Desde arriba Las bombas Le hacen más efecto O lo que sea Pues sí Desde arriba Mejor Fantástico Vale Tenemos una plataforma Aquí para poder Llegar a la otra Venga Recárgate un poquito Ahí te he visto Uy Que no llego No llego tío Uh Por los pelos O sea chaval A ver Bombas Ahí va eso Ahora uno menos Si es que no puede ser Vale Hay otro Que se ha chocado De una forma Tanto extraña Jeje Vale Cogemos El telescalabajo No El telescalabajo Por favor Ahí te he visto Vale Y hay un cubo divino A ese yo creo Que sí que puedo llegar ¿No? Vale Uno menos Fantástico Ahí sí que llego Creo Vale Y a ver Si llego al otro lado Vamos a empezar A la chunga ¿Eh? Venga Link Que llegas tronco Uh Por los pelos chaval Me voy a recuperar el aliento Y este cubo divino Por lo menos Si que puedo Hacerme con él Ahí está Pues nada Pues vete al cielo Ya nos veremos En otra ocasión Ahí está Bueno Ya que estamos aquí Tenemos aquí este hoyo Vamos a acabar A ver que nos encontramos Todo lo que se han rupias Pues bien Viene Fantástico Y aquí hay otro Vale Fantástico Genial Vale Pues ahora necesito Llegar a la otra punta Vale Pues Tres calabajo Otra vez Vamos a ver Si pillamos Esa bomba De ahí Ahí va eso Pues genial Uy No sé si voy a llegar Voy a llegar Pero pilladísimo Si llego Madre mía Recuperar aliento Link Venga Genial Vale Venga Ahí si que llego Ala El tirón Si señor Así de a gusto Vale Y esto Me llego a algún lado O algo Ah Esto es para volver Pero bueno Lo suyo es que quiero Quiero avanzar Vale Fantástico Un corazón Vale De momento no me hacen falta Por suerte Vale Vamos a Destruir ese Especie de canguejo Con concha Ese remitaño eléctrico A ver Pues ahí va eso Bueno Vamos a subirnos ¿No? Si llegamos Claro Ostras Aquí se mueve un montón Esto ¿No? Uf A puntito Vale Me voy a subir aquí Ahora Vale Guay Vale Vale El objetivo Es llegar Hacia el otro lado Vale A ver si me ataca Venga Aquí llegamos Sin problemas Creo yo Mira Eso lo puedo coger Con cazamariposas ¿No? ¡Ihh! Malditos Se han escapado Más hotel que tengo yo con esto ¿Eh? Vale Pues Tienes cara abajo Y me voy a montar En el bicho este Para que me lleve Hacia el otro lado Del Río este De De arena Por llamar de alguna forma Vale Venga A ver si Tenemos un poquito De precisión ¡Hala! Ahí te dejo la bomba Para ti De siempre Vale Cuidado Que sale mi barco Vale Fantástico Creo que sí que llego ¿No? Sí, sí que llego No hay problema Vale Nos pillamos las bombas Vale Ya de paso Destruimos a este Por estar allí A la uno menos Fantástico Mira y por ahí Puedo cruzar Seguro Genial Pues mira Pues al final Hemos cruzado De buena forma Vale Aquí hay corazones Justamente cuando Luego los necesito No aparecen Es ley de vida Vale Pasaremos a otra fase Templo del tiempo Anda Estamos en el templo del tiempo Que guay ¿No? Vale Hay un Un cristal Para poderlo activar Y en principio Pues Vale Necesito activar Esa vagoneta Entonces Pues habrá que activar Ese cristal Así que con el Telecala abajo Mejor que mejor También podemos usar Tirachinas Pero El Telecala abajo Me viene bien Así tenemos precisión total Lo dirigimos Lo dirigimos Y no me lío Claro Qué malo chaval Madre mía chaval Eso se llama Eso me pasa por hablar Venga ahora Vamos a centrarnos ahora Venga Venga Ahora vamos bien Ahora sí Fantástico Bueno esto se pone verde Pues Anda Hay enemigos y todo Me ha subido encima De la vagoneta Da recuerdos Venga hasta luego Eh pues Había una flor arcana Ahí ¿No? Me parece que Eso era una flor arcana Fuera bicho Pues mira Le he destruido Desde la vagoneta Pues una flor arcana Genial Ya es la segunda Que conseguimos Pues me he vuelto Por la flor arcana No por el bicho En sí Vale Venga vamos allá Vale La cuestión ahora Es que Esto tenemos que activarlo Y Me voy a subir A la vagoneta A ver qué pasa Súbete a la vagoneta Link tío Mira se baja Como si no quiera la cosa Vamos a investigar por aquí A ver qué hay A ver Por aquí Por este túnel Que tenemos Ah mira Aquí hay una piedra De estas Que si la activamos Pasa algo A ver Qué ocurre en este caso Nada más Se quitan los barrotes Pero tiene que haber algo más Eh Ahí hay como un brillo azul A lo mejor hay una piedra por ahí Bueno Pues sobrevolarlo No perdemos nada Vale A ver Ah vale Pues Estupendo Pues si puede tirar algo En este caso Tengo aquí Ah hay una flor bomba ahí Vale Estupendo Vale pues ideal Puedo activarlo con eso Creo yo que sí que llegaré ¿No? Venga va Que llegas Tres cara abajo Muy útil Es lo de coger cosas Me encanta Ahí va eso Toma Ah se vuelve todo esto natural Todo verde Oye Pues mira Salen hasta los arbolitos Y todo Qué alegría Vale Pues ahora sí que nos podemos montar En la vagoneta Vamos allá Anda Ignorante de la vida Estas plantas carnívoras Vengo una flor arcana más Vale Y Vaya Octorox Oh Mi escudo Hay que tener precisión Me la Me ha hecho daño A mi escudo Uno menos Voy a acabar con todos Solamente por eso Voy a acabar con todos Ala Uno menos Vale Aquí hay bombas Donde hay bombas Hay alegría Vale Vamos a ponerlas En En nuestra bolsa Hasta que tengamos el máximo Todo esto quiere decir Que las vamos a necesitar Sí o sí Seguro Vale Cogemos aquí Venga Hasta las 15 Vale Hacemos a tope ahora Vale guay Y anda Ese es Marco Goro ¿No? Bueno Vamos a ver Que se cuenta Hola chaval Otra vez nos encontramos Precisamente Yo soy quien Yo no soy quien Para decirlo Pero estás en todas Las salsas Muchacho Me gusta el salseo Va Ahora no es momento De hablar de eso He hecho el descubrimiento Del siglo Este lugar es conocido Como el templo del tiempo Un sitio de lo más sagrado Y venerado Y aquí me he topado Con nativos De la legendaria Isla de la diosa Nada menos Sus ropas eran idénticas A las que se describen Los antiguos manuscritos Y se parecían Un poco a ti Eran dos Y los vi pasar Por esa misma puerta Traté de seguirlo Pero De repente Hubo una gran explosión Y la puerta del templo Quedó hecha pedazos Como puedes ver Ahora no hay forma De pasar al otro lado Por Goron Que rabia O sea que por aquí No se puede pasar ¿No? No podemos hacer nada Seguro que era Zelda e Impa Y bueno Bueno hay unas rocas Ahí Hay una flor bomba Así que creo que ya Lo que tendríamos que hacer Bueno Vamos a coger La flor bomba Esta Claro si la pillamos Quizás otra Vamos a ponerlo más cerca Venga Nivel Nivel fácil Ahí dejo eso Pues no había nada A lo mejor en las otras Si que hay algo Vamos a intentarlo Vale Pillamos la bomba A ver A ver En esta Ah Soltamos Pues mira Justamente Un cristal azul Que es lo que necesitamos Así que Bueno Vamos a pillar La bomba Y vamos a Tilarla Para activarlo Hay que dar eso Bien Esto cobra vida El robot El robot También los enemigos Como lo podéis hacer De otra forma Vale Guay Yo se pilla el truco Ya chavales Hala Hala Uno menos Uh Mira lo que me quieres dar ¿Eh? Venga Vamos a activar el rayo Vale Ya está Listo Así me gusta Fantástico Vale Y hay otro cronolito ahí ¿No? Pues en principio Pues Bueno Le puedo activar Venga Con el tirachinas Total Tengo munición Guay Fantástico Tiene otra flor arcana más Ah Que lástima tío Es verdad Tenía que haber Tenía que haber seguido Vale No pasa nada Se soluciona rápidamente esto Vale Me tendría que montar en En la vagoneta Antes Vale Tengo que hablar con el tío Que está en medio Te puedes quitar en medio Tío Ah Y que me había pasado Menos marcas venían a salvarme Este es el templo del tiempo El lugar donde está El sagrado portal del tiempo Construido por la diosa Justo Hoy me ha tocado Eh Tú no limpiezas Si quieres ir al portal del tiempo Está detrás de la puerta Eh Vale ¿Cómo? Que si no hay otro modo de llegar Bueno La refinería de la Nairu Y el templo del tiempo Están conectados bajo tierra Y la refinería está aquí Ah Vale Vale Es el destino al que tenemos que ir Exactamente El templo que nos tocaría ahora Que es la refinería Realmente Este mapa lo veo un poco raro Espera Que te lo corrijo en un pispás Sí Porque es el actual Es el desierto Claro Qué gracioso Me lo pone así En plan verde Todo bonito La refinería de la Nairu Está justo ahí delante Ve con cuidado Vale Gracias Chaval Venga Da recuerdos Amoyati Dispongo de información importante La topografía de esta zona Apenas coincide con el 35% Con la de nuestro mapa Considero que las correcciones Hechas por el robot Corresponden al estado De la zona en el pasado La arena se lo ha tragado todo Vale O sea que Lo que me ha puesto el robot Es lo que hay Bajo Bajo la arena Bajo tierra Vale Ah Así que Me voy otra vez para atrás ¿O qué? Vale Tengo que activarle El cronolito ese Venga Me tengo que bajar Evidentemente A ver Ahora Ahora sí Ahora creo que no habrá problema De hecho no lo hay Y hay un cubo divino ahí Vale ¿En serio tío? ¿Me lo he perdido? ¿Por eso? Madre mía Pues Pienso ya por el cubo divino ¿Eh? Ahora sí Fantástico Bueno Hemos visto tres cubos divinos Y he podido coger dos El otro me pilla un poquito Fuera de alcance Quizá en otra ocasión Vale Bajamos Y ahora sí Venga Vamos a subir Vamos a ponernos serios Continuamos avanzando Vale A dónde nos llevará esto Quién sabe Vale Guay Ahí hay otro cronolito Así que Lo puedo activar Hombre ¡Hala! Pues listo Ya está Fantástico ¿Y esta cueva Tiene algo? ¿O no tiene nada? ¿O por aquí he entrado antes? Ah vale Es que por aquí Ah no Por aquí no he estado antes Eso es nuevo para mí Y es nuevo para mí Vale Guay Vale Aquí no he estado antes Vale Supongo que bien Corazón Vale Ahí sí que llego ¿No? Ese pajarraco Creo que me va a hacer Un poquito la vida imposible Así que Si le puedo eliminar Lanzándole un bombazo Pues bienvenido sea Oye Para qué engañarnos Hola pajarrito Vale George se va a coscar Se va a dar cuenta Toma pajarito Un regalo para ti Ah la desplumado Se acabaron los pájaros Por hoy Venga que llego Guay A ver si llego hasta ahí A ver si llego hasta ahí Ándale Aquí no me hundo Informe para el amo En el emplazamiento actual Ya no nos hundimos En las arenas movidizas Sugiero confirmar posición En el mapa Ah pues mola Detecto que justo por este punto Pasa una antigua calzada Pero actualmente No se ve al estar oculta Por la arena del desierto Es posible avanzar por este camino Sin miedo a las arenas movidizas Sugiero marcar en el mapa El trazado de dicha calzada Aconsejo colocar bastantes balizas Para distinguir el camino fácilmente Ah o sea que Por ejemplo aquí me puedo poner una No me pongo aquí Una por aquí Otra por aquí Otra por ahí Y si me coloco más Venga me puedo colocar una más Dos más En concreto Ahí está Vale Pues fantástico Pues hay una rupia azul Que se agradece Vale guay Pues al principio En esa zona Pues aquí no habría problema Vale Fantástico Pues en principio En el mapa Pues podría quitarlas ya Acercamos Un poquito Quitamos Las balizas Vale guay Pero aquí tendré que hacer algo Tendré que tirar Aunque sea Unas bombitas O algo Y ahí he visto un cofre Vale Y hay un acento de pelícaro Vale ¿Qué más cositas? Vale Pues vamos a coger las bombas Que seguro que aquí Tiene su justificación Pues la voy a dejar aquí en medio A ver qué pasa A ver Fantástico Un cronolito El cual si la activamos Pues vamos De seguro Van a pasar cositas Así que genial Pues nada gente El próximo día Activaremos el cronolito Y continuaremos Con lo que viene a ser La aventura Así que nada Espero que os haya gustado Este gameplay Me voy a poner aquí Al lado de la estatua del pelícaro Y nada En el siguiente día Seguiremos con el desarrollo A ver si encontramos La refinería La dichosa refinería Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós